¡Suscríbete al canal! Son páginas gruesas donde está con volumen, como si fuera un bajo relieve, las mujeres. Y entonces las puedes recorrer y puedes ver, mira, aquí está esto. Ah, ok, ¿de qué tamaño está? Y así las veo. ¡Ah, bajé porno gay! ¡Ay, esto es el joystick! ¡Ah, no! ¡Agarré la otra! ¡Ricky, esta es la tuya! Pero está, está, me parece muy, muy, o sea, muy interesante. Y las imágenes, pues evidentemente no se ven muy bien, pero pues no están ahí para ver. Pero es que no compas, no compas. Oye, esto no se ve, oye. Es que son punteadas. Y ahí está, ahí está, mira, ahí se ven. Ahorita el pause la sube a Facebook, que es nuestro gurú electrónico. Suena aburridón, George. Pues ya, pero pues... Oye, es la primera revista, estás ciego. ¿Eres Andrea Bocelli? Ajá. Y estás en tu casa así medio calduzón. Ajá. ¿Tienes 15 años? Esto le hubiera agradecido mucho al señor Bocelli. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero ahí están los modelos, parece que traen una bolsa de pan en la cabeza. No tienen cara. No tienen cara. Son solo los cuerpos y las caras están muy rígidas. No, no, se me hace que no, Miguel. No, no, se supone que se les agudiza en los otros sentidos. Entonces, mija, se queden calladitos y que oigan, así, haz cuenta un ciego de Tlatelolco, así que todo se diría, alguien está clavando en Tlatelolco todo el tiempo. Seguro, claro. Así que estás de ahí. Eso prende más. Ah, yo pensé que nada más oír así de ahí. A ver, no, esas son copa D. No más por cómo rebosaron bajando de escanear. Exacto, exacto. Como Dérdébil, el superés. Ah, no. Así detectando todo por radar. Tiene descripciones, este, auditivas. Además, por algo se quedaron ciegos, ¿no? Por estar... Amiguitos, eso es un mito. Si la masturbación causara algún daño, yo estaría muerto. Vamos a creencias y regresamos. Bueno, luego dispara. Me ando. Vamos. 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 Gracias por ver el video.